Para nosotros es un resultado muy positivo más allá de por la cantidad de medallas y eso o de premiaciones por lo que significa la posibilidad de poder tener integrado al trabajo en los polideportivos la cuestión de la participación y de la competencia. Nosotros tenemos una infraestructura hoy de 12 polideportivos con una enorme cantidad, miles y miles de chicos de todo el distrito participando de actividades deportivas, de escuelas deportivas, volei, hockey, fútbol. Hay natación con nueve piletas cubiertas y climatizadas y en paralelo con la colonia de verano que para nosotros es muy importante no solamente en lo que tiene que ver con la posibilidad del chico de recreación sino de contenerlo para que mientras no está en la escuela no esté en la calle porque todos sabemos lo que significa que el chiquito esté en la calle la droga, el alcohol, los riesgos que corre un chiquito en la calle sobre todo para los papás que trabajan. Fue un año muy bueno donde estuvo muy bien organizado todo el área de torneos y bueno y esto es un poco la fiesta de cierre y también el inicio de la colonia es una mezcla de todo. Me parece interesante la movida así que bueno y espero que la gente, los papás sigan apoyando a los chicos para que hagan deporte. La verdad que el grupo creció muchísimo gracias al apoyo que tenemos a nivel municipal. Chicos como nosotros que no somos ni grandes ni chicos tenemos oportunidad de viajar a lugares, conocer gente nueva y hacer un deporte. Nosotros hoy tenemos funcionando en apoyo con el centro naval el tema de la escuela de remo para chicos con capacidades diferentes estamos ayudando a chicos que hacen quad rugby que es rugby para personas con capacidades diferentes bueno, gimnasia deportiva de personas que tienen capacidades diferentes porque creemos que la integración es muy importante y además el deporte ocupa un lugar en términos de inversión muy importante el municipio este año ha invertido 12 millones y medio de pesos en infraestructura de pileta, de polideportivo en infraestructura desde el punto de vista de sanitarios en sueldos de profes para que cada grupo de chicos tenga su profe y además en material deportivo, casi un millón de pesos a clubes porque en paralelo a los polis tratamos de mantener a los clubes con actividad y con nivel a partir de ayudarlos con subsidios a cambio de pedirle la cédula sanitaria y la cédula educativa del chiquito es una forma de contener y una forma de tratar de integrar también a los clubes a la actividad deportiva.